Y se llegó nuestro último día en Japón. Igual nuestro último día en Tokio, pues obviamente. Y hoy hemos salido a mediodía del hotel para ir a hacer unas últimas compras. Para ver si también probamos el sushi japonés. Mañana nos vamos a Corea. Nuestro siguiente destino es Corea del Sur. Por aquí va la familia. Hoy sí ya nos acompaña mi papá y él se quedó descansando. Pero hoy sí ya va con nosotros, ya reanimado, con fuerzas, feliz. Y pues a eso vamos. Acompáñanos en esta aventura de este día, amigos. El look de hoy, gorrita, suetercito que he usado varias veces. Y así. Y mi bolsa también que he usado todo el viaje. Regalo de mi abuelita a Marilis. Miren esto, de ver basurita así en la calle. En muchos lugares a los que hemos ido de Japón no se mira. Lo hemos visto más en Osaka. Y lo vemos muchísimo más marcado acá en Tokio. Yo quiero pensar que es porque hay muchos más extranjeros en este lugar. Y la verdad que eso es muy triste porque en general el jabón es muy limpio y muy ordenado. Entonces yo creo que esto es un poquito por el turismo. Muy mal. Pero es una realidad. Esta área en la que nosotros estamos caminando ahorita es un área de mucha fiesta, muy juvenil. Y de ahí mucho turista, pues. Entonces también por eso digo yo que el ambiente es distinto. La situación es diferente. Y algo que es fácil. Tomame una botita. O apacámelo. Algo curioso acá en Japón es que casi no hay basureros. Casi nunca, nunca vas a ver un basurero en la calle. De hecho a veces en los restaurantes tampoco ves muchos basureros. Ayer fuimos a McDonald's, no había ninguno ahí. Tienes que llevarte tu basura. Tomas agua, se te acaba. Tienes que ganar tu botellita. No vas a encontrar basureros en todos lados. Casi no hay nada de eso. Y según entendí es porque en algún momento hubo algún tipo de atentado con una bomba en algún basurero que había en la ciudad. Entonces como que ahora ya no hay basureros en ningún lado. Hola. Todos se llevan su basurita. Llegamos a una tienda que se llama Daiso. Y aquí tiene muchos dulcitos y cositas interesantes para darle a probar a las amistades, a la familia. De hecho acabamos de llegar aquí con la ayuda de un chico japonés. Que le preguntamos dónde quedaba porque estábamos un poco desorientados. Y súper amable nos trajo literal hasta la tienda. Camino con nosotros aquí bajo tierra. Porque esto estaba bajo tierra. Es como por el software digamos. ¿Nos dices por el software o así? ¿Es por el camino al software? No vi, pero seguramente. Ajá. No vi que hubiera ido a una estación. Pero sí, está subterráneo. Sí, bien lindo. Él nos trajo buena onda. Pero aquí andamos viendo qué llevar. Hay cosas dulces, hay cosas saladas. Hasta ahorita nada nos ha decepcionado lo que hemos probado de dulces porque son muy buenos. Está contando a mi papi que mi abuelito, mi papá Chano tuvo un camión así, ¿verdad papi? Pero de los viejitos. Ajá. Marca y Suso, serie ELF. Nunca lo olvide, era color celeste. ¿En Guatemala ya no? En El Salvador, en Centroamérica ya no hay. Ah, es. Ya no he visto de esos. En Centroamérica ya no he visto de esos, dice. Qué bonito. Aquí recordando a papá Chano. Aquí seguimos caminando por Shinjuku y nos encontramos con varias tiendas muy caqueritas, amigos. Allá, harto les voy a enseñar. Allá vimos Gucci, ahí está Coach. Aquí de este lado, allá está Gucci. Miren, allá al fondo. Y también acabamos de pasar a una tienda que tiene como colaboraciones de Prada con Adidas, de North Face con Gucci, cosas así. Precio de 200.000 yenes. Pero en esta zona estamos viendo que hay bastantes tiendas, pues, de lujo. Obviamente en esas tiendas no compramos, ¿verdad amigos? Están así. Pero quién sabe, de repente algún día el señor nos permite. Y aquí en Shinjuku también hay una zona bien famosa donde hay un anuncio de un gatito. No sé si lo han visto. Justo sale en esta zona. Ahí está, miren. Tengo otro video más cerca, pero les quería enseñar. Es en esta misma zona de Shinjuku. Este gatito se ha hecho súper viral. Pareciera que realmente está ahí montado y que se va a tirar. Miren, ahí está. Es bien viral en las redes ese gatito. Pero es un anuncio y lo al final dice, welcome Shinjuku. Welcome to Shinjuku. Lo pasan cada 15 minutos ese anuncio. Mira, venimos llegando a un centro comercial que también es estación que se llama Lumi F. Y ahorita subimos al piso número 5. Seguimos buscando los recuerditos y nos topamos con esta tienda que tiene todo de Marvel. Muchas cosas de Marvel. Aquí está. Ahí pueden ver. Black Panther. Hay recuerditos de todo. Acabo de ver allá, por ejemplo, todas sus secciones de Loki. Spider-Man. Hola, qué bonita. Miren esa chaqueta. Qué bonita. Y tenemos de todo acá. Miren, también hay maquinitas para sacar recuerditos. Ah, qué belleza de camisas. ¿Son camisas? ¿Son camisas? Estas son bolsas. Ah, no son bolsas. No son camisas. Ah, qué nice. Son bolsas. Son bolsas. Ajá. Allá están las playeras, ve. Spider-Man, Marvel. Star Wars. Ah, no. Star Industries. Estos como que son los de Marvel. Estos son los de Marvel. Todo. Todo, todo. ¿Y vean los cases, Amar? Para el teléfono. Qué belleza. Calcetines, bolsitos. Wow. Pines. Pines. Ahí son aretes. Aretes también. Estas volteadas. Hay como funcos. De esos así. Ay, esos son collarcitos. Hay aretes. Aretes de Marvel. Órale. Ay, aquí están los funcos que les digo. Estos son como funcos, ¿no? Yo no conozco mucho de estos, amigos, pero vean qué bonito. Libros. Spider-Man en diferentes posiciones y versiones. Eso no sé qué es. Venom. Es Venom. Ahora venimos aquí. Justo al ladito está Village Vanguard. Que es también para comprar recuerdos. Vean, aquí, por ejemplo, tenemos de Mario. Mario. Ala, todas estas zonas de Mario. Ala, qué belleza de juguetitos. Están las gomitas que ya compramos. Miren qué lindo. Ay, de todo. Ahorita les voy a enseñar qué más cositas encontramos por aquí. Aquí, en esta zona, hay cases. Pikachu. Pikachu. Snoopy. El gatito, ¿cómo se llama este? Tommy Jerry. Sí, es como de Halloween. Hay muchas como vomitas diferentes. Miren estas, qué interesantes. Son de unicornio. Y aquí cositas saladas. Estas leyes de... Estas son sal y vinagre, pero hay cosas súper raras, este, que son muy de acá. Esto parece como que era pescado. Qué locura. Aquí es para hacer piñata de aquí. Sí, mira este, qué interesante. Son dulces, pero, pero son como, mira, aquí trae esto de como de carne, como de camarón. De todos sabores, mira. No, esas cosas son como de piquetito. Pero mira, ahí está el pescado, literal, ve. Ahí tiene pescado. Vamos saliendo del centro comercial. Nos encontramos aquí con una manifestación. No, no, pues no entiendo lo que están diciendo, obviamente. Es una protesta, ¿eh? Pero es una protesta, sí. Primera vez que veo algo así por acá. Ahora continuamos a esta tienda que se llama ABC Mart. Aquí compraron unos zapatos ayer mis hermanos, entonces ahora trajeron a mi papá. Porque él tiene, pues, cara de comprarse un par de zapatos por aquí. Le ha gustado uno que vio en internet. A ver si encuentran algo parecido, pero ahorita venimos a esta tienda que tiene fila, tiene adidas, tiene Nike. Pues de varias marcas, están bien chileros. Lo bueno es que aquí en Japón se encuentran a un mejor precio que en Guatemala. Están más económicos. Y me cuenta mi mamá, porque como yo no había venido a esta tienda, ellos vinieron ayer. Me cuenta mi mamá que la tienda tiene como dos niveles de zapatos. Es que es aquí, aquí a la paz y aquí arriba. Oh, es aquí a la paz y aquí arriba todavía. Aquí las tiendas son así, fíjense amigos. Como de tres, cuatro niveles, cinco niveles, seis niveles, siete, ocho, nueve, diez niveles. Una misma tienda con una barbaridad de niveles. En cada nivel ponen como... En cada nivel ponen como este... Cierto tipo de cosas. Por ejemplo, electrónicos en la siguiente, otro tipo de cosas y así. Aquí se andan probando los tenis. Y mami, como siempre, se le antojan también los tenisitos. Se anda probando ahí unos. Probando, probando. Probándoselos. Y papi ya... Oh, esos están bien. Estos están bien. Excelente. Muy tu color, papi. Muy de los colores que te gusta escoger. Están en todo. A mí me gustan. Ya les vamos a... Están en Tokio. Ya les vamos a enseñar los otros que escogió también. Están en Tokio. Estos son. Y ahí en azul. Vamos a enseñarles los otros que escogió mi papi. Que son Nike. Vean qué chulos están estos. Miren. Miren qué belleza. Muy linda. Me encanta la suela de ese color. Es como esto, ¿verdad? Como esta suela. Parecida. Me gusta ese color. Está bien bonito. Estos se los compró Prince ayer aquí. Enseñalos. Son esos Nike. Y la Kling se compró sus Converse. Miren. Esta marca es hecha aquí en Japón. Patrick se llama. Mi papi le habían gustado unos que vio por aquí. Creo que no me acuerdo si eran esos. No. No creo que no son. Pero parecidos. Todos son parecidos. Y tiene esto. Le gusta a mi papi. Ve que tiene la parte de aquí así. Pero al final no se llevó de eso. Se llevó los otros que les mostré. Ahorita son las 3.20 de la tarde. Y venimos a almorzar a esta hora, amigos. Venimos al lugar de sushi. Me imagino que ustedes ya han escuchado este tipo de sushi. Donde ordenan desde una tablet. Y va pasando como en un carrusel todo el sushi. Y ustedes van recogiendo en su mesa lo que va pasando. ¿Verdad? El sushi que han pedido. Pues el día de hoy venimos a uno que se llama Kura. Lo encontramos aquí cerca en Shinjuku. Y queríamos especialmente de estos en los que va pasando así, girando el sushi. Y vamos a ver qué tal está. Tienen un tiempo de espera. Aquí se puede dar cuenta. Ese es el nombre. Y uno entra y se registra en esta maquinita. En la que tiene que colgar cuántas personas vienen. Y luego esperar en esta sala como de espera. Con musiquita y toda la cosa. Luego aparece... ¿Ahorita escuchan? Escuchen. Te dan ese papelito en esta maquina que les acabo de enseñar. Y luego suena tu número en esa pantalla. Y lo dicen en todo el ambiente. Entonces ya te dirigís a tu mesa. Pues dependiendo la cantidad de personas que hayas puesto. Y ahorita les voy a enseñar un poquito más como es allá adentro. Y ahorita les voy a enseñar un poquito más como es allá adentro. Ya nos asignaron nuestra mesa y estamos aquí sentaditos, miren aquí está pasando el sushi Todos los que pasan aquí valen 132 yenes cada porción y nosotros lo tenemos que abrir así y sacarlo, ¿verdad? De acuerdo a la cantidad de platos que tengamos ya aquí en nuestra mesa, pues eso va a ser el total que pagaremos Y les voy a enseñar un poquito más Por acá, por ejemplo, podemos mandar los platos, los otros platos planos, ¿verdad? Por esta zona, creo que aquí se abre, no sé, aquí creo que se levanta, no sé muy bien cómo es Y aquí tenemos también la tablet para ordenar ciertos sushis que nos interesen, que quizá no están acá Podemos irles ordenando por acá también para que lo puedan enviar Pero como ven aquí van pasando todos los sushis y nos dieron también agüita y yo creo que el agua aquí es gratis Ahí está probando enviapi el primero que agarró, vamos a ver su reacción realmente, a ver qué dice Escucho, no escucho nada, ¿está rico? ¿Sí? ¿Este? Ay, lo logré agarrar Y agarramos este otro a ver qué tal Y estos que están por acá, vamos a ver qué tal están estos amigos Miren amigos, esta cosa que está acá, que pueden ver por acá, se abre Esto se abre Y aquí adentro estaba esto Solo levanta uno, pone la tapadera y coloca esto encima E igual esto Los palillos, las cucharas y todo igual Se tapa la mesa y se saca, bien interesante Además, también hay té, vamos a ver, aquí está el té, miren el matcha Aquí de este chorrito sale agua caliente Entonces uno se sirve el agua y se puede echar el matcha y tomar algo calientito E igual nos dieron agüita fría Vamos a probar, vamos a probar Le voy a echar encima amigos porque no pude echar mucha suea Vamos a ver, vamos a ver Esta cremita de encima se ve buena Una, dos, ya está ¿Aún te gusta o no te gusta? ¿Está rico? ¡Mmm! ¡Está bueno! Está tan rico, mirá ¡Mmm! Sí quiero ¿Eso te va a gustar? Gracias, gracias Vamos a probar ahora este otro enrolladito Cuidadito ¡Mmm! ¡Está rico! ¡Sí! ¡Mmm! ¡Está bien! Ok, aquí está el té matcha. Agarramos así un poquito y le echamos al vasito, lo vamos a revolver y listo, tenemos nuestro tecito, no sé qué tan ralito quedó, no creo que quedó bien. Probando ahí el té matcha, ¿verdad que está rico? Está rico, de verdad, bien suavecito. Vamos a ver. ¿Cómo lo sentís? Está rico, ¿verdad? ¿Probalo tú? Está muy caliente. ¿No? ¿No está caliente? Vamos a ver qué opina don Guille del té matcha. ¿Verdad que está rico? ¿Normal? ¿Eso está bien? ¿No está feo? Sí, no está feo. Nos explicó la mesera que al ingresar cinco platos que ya hemos consumido, entramos en el sorteo de una pelotita de las que está allá arriba, una pelota sorpresa, así que dijo que lo ingresáramos por acá, pero vamos a ver si se van así. Ahora se fue, se fue, se fue, vamos a ver. ¿Ahí vienen los camarones? ¿Ahí vienen los camarones? Grande. Agarren. Grande, sí, sí, sí. Grande. Sí, viene, viene. No viene nada. No, no viene nada. No viene nada. Bueno, aquí llegó la orden de prints, las que se piden por la aplicación o por la tablet, llegan, llega ahí en la parte de aquí arriba. Ahí va, ahí va otro. Mami, este es el mío. Oh, qué cool. Cabal aquí, pum, aterrizan. Sí, con la de vos. Miren, ya nos comimos como unos más de 20 platos, tiramos ahí como 10, luego aquí hay otros como 5, aquí hay otros rímeros, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, ya sacamos pues la pelotita de arriba porque cuando metes 5 platos ahí, puedes tener derecho a una de esas pelotitas. Miren el premio que trae la pelotita, es un platito de estos con un sushi. Ahí adentro, su plato de estos con un sushi. Miren qué bonito. Ahí está Don Guille probando uno que ese está buenísimo porque es de carne y a él le gusta la carne. ¿Sí o no? ¿Sí o no está bueno? Llevamos 15 platos ingresados y ahorita vamos a ingresar otros 5 platos. A ver, otro, 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 ahí está, 20 platos llevamos ya. Oh, ahí viene el jueguito, vamos a ver si ganamos ahí. Aunque no ganemos ahí, igual siempre nos dan la pelotita. ¿Quién de los dos somos nosotros? Ganamos, ganamos o qué? Vamos a ver. ¿Esperamos que sí? No, pues nunca supimos si ganamos. Oh, oh, sí. O sea que cuando ganas en ese juego viene automáticamente de aquí arriba. A ver. Un tazo. ¡Ay, qué bonito! O sea que los demás, los demás son esos como, ¿cómo se llaman esos? Pines. Botones. Y estos que nos traen a la mesa. Son mini sushi. Prefiero el mini sushi, la verdad. ¿Cómo se llaman es esa? ¡Cual no se llaman,iffe pomeza. Reste chiese. Put the Wow they are. Fuera es el monedad. En el plástico. Leuten está Еще con el ánuelo. Quiero hacer quenos. Guratoria yeииis un poque. La Name. Acto la noche la noche a la puerta. Es un tarato láta la noche. Quarterándome la semana. mire les quiero enseñar que también hay postres hitos por aquí veo unos mochis rellenos de chocolate este es como de mil crepas no sé cómo se llama chocolate miren hay variedad de postres hitos un bien este se ve bueno en total por como 25 platos gastamos 3.404 yenes amigos esto está increíble amigos porque cuesta como un dólar o menos de un dólar amor un poquito menos de un dólar cada platito de sushi entonces les recomiendo a ojos cerrados este sushi 178 por 25 platos para 6 personas de sushi a la gran guau y nos llenamos así comemos súper bien y con el tiquetito que nos dieron al darnos la mesa pasamos acá y ya pagamos en la cantidad de mesas que tiene este lugar en las 55 nos tocó a nosotros al día siguiente y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tenemos también, y creo que esto es un micro. Sí, es un micro para hacer sopitas instantáneas. Y tenemos por acá una refri. Y vamos a ver qué hay aquí, que no he revisado. A ver. No lo sé. No sé qué sea eso. Es que apenas venimos llegando, amigos. Les estoy grabando esto de una vez para que así ustedes puedan verlo no tan desordenado, ¿verdad? Primera vez que veo lo del baño. Ok. Órale. Ahí está. Este es el sanitario. La regadera acá en Corea. Ustedes se preguntan dónde está. Aquí en Corea así son los baños. Con la regadera ahí no hay nada que lo divida. Literal. Uno se baña y todo se moja. O sea, todo, todo. Entonces, es bien raro. Es bien feito. Pero así es acá. Entonces, ya habíamos notado eso en internet. Y les voy a enseñar el resto del cuarto. Miren, ahí tenemos el maletaje. Tenemos una plantita. Ya está Don Giche en la cama. Esa es la cama. Tenemos aire acondicionado. Tenemos también esa mesita por allí para colgar nuestros abrigos o carteras. Y aquí tenemos también una tele. Así que básicamente esta es nuestra habitación acá en Corea. Aquí vamos a estar unos días. Y está bonito. Me gusta. Esto es un Airbnb. Estamos en la planta 3. Y Cabal está en tres apartamentos. Entonces, estamos en uno de nosotros. Están en otro mis papás y en otro mis hermanos. Que ese es más grande. Hay una cama como matrimonial y dos más. Ah, ¿es dos más? No, donde estaban mis hermanos. Ahí se quedaron. Aquí en el Prince se quedaron ese grande. Y papi y mami se quedaron uno igual al de nosotros. ¿Una cama tiene nada? ¿Dónde? No, una grande y dos pequeñas. Ah, sorprendido. Entonces, muy bonito. Está muy bonito. No encontrábamos el lugar. Pero una persona nos ayudó a llegar. Un ángel en la calle. Literal. Algo que nos gusta de este Airbnb es que el piso también se calienta. Ustedes pueden moderar la temperatura. Y el piso está calientito. Así me encanta. ¿Por qué? Pues acá en Corea está un poquito más frío que en Japón. Les voy a enseñar los otros dos apartamentos. Donde están quedando mis papás es bastante parecido al nuestro. Quizás es un poco más pequeño. No sé. Pero también tienen su mesita. La tele, aire acondicionado. Tienen un balconcito por allá. La cama por acá. Y tienen su bañito. Y bueno, sí, es bastante parecido. También tienen lo mismo que nosotros. Que es su estufa, que es su micro. Y vean qué bonito el color de ahí. Les voy a enseñar dónde se están quedando mis hermanos. Y dónde es como el área comunal en el que venimos a comer. Esta es la entrada. Obviamente dejamos afuera los zapatitos. Por este lado tenemos la habitación. Ahí está alrededor la Kim. Aquí está la cama de príncipe. Ahí ha dormido la Kim. Vean, tienen su aire acondicionado. Tienen un baño aquí, ¿verdad? Ese es el baño. Sí. Y esta es como una salida a otro balconcito también. Donde puede tender su ropa. Su mesita con sus sillitas. Y para este lado tenemos otra cama. Que esa no se está utilizando. Solo para recostarnos aquí un rato. También tiene su aire acondicionado. Obviamente también aquí se puede calentar el piso. Y tenemos esta mesita para todos. Ahí andan ya viendo que desayunan huevitos duros del súper. Tiene su cocinita, que es una cocina un poquito más... Esta cocina es un poco... Qué raro. Esta cocina es un poco más grande. Aquí sí hay tacitas y unas ollitas. Miren qué bonita está el refri. Y por ahí abajo, que es lo que... Ah, están calentando en el micro. También tenemos una lavadora. No hay secadora, pero hay un chunchito en los balcones como para tender la ropa. No hay secadora. Miren qué bonita está el traje. No hay unaConceta cuando nécessita a 1914 a mrk. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.